La versión convertible del R8 ya se encuentra en los concesionarios españoles. El R8 Spyder V10 combina prestaciones de primer nivel con la emoción que transmite la conducción a cielo abierto. Su motor FSI atmosférico de 5,2 litros rinde una potencia de 540 caballos y entrega un par máximo de 540 Nm. Acelera de 0 a 100 en 3,6 segundos alcanzando una impresionante velocidad máxima de 318 km hora. Esto significa que el nuevo R8 Spyder no solo es más potente, también es más rápido que su predecesor. La experiencia de conducción se amplifica por el característico sonido del motor V10 atmosférico cuando se circula con la capota plegada. El chasis Audi Space Frame de nuevo desarrollo también contribuye a la mejora en el rendimiento. Está realizado con una combinación de aluminio y plástico reforzado con fibra de carbono. Su rigidez torsional se ha mejorado en un 50%. El peso en vacío del deportivo con motor central es de solo 1.720 kg. El rapidísimo cambio S-Tronic de 7 velocidades transmite la potencia al sistema de tracción 4 de nuevo desarrollo. Un embrague multidisco de accionamiento electrohidráulico distribuye el par de forma totalmente variable en función de las condiciones de conducción. Los distintos modos de conducción influyen en el carácter del R8 Spyder, transformando al deportivo de alto rendimiento en un coche confortable para viajar a ritmo de crucero en autopista o en un auténtico devorador de curvas en carreteras de montaña. El Audi R8 Spyder se ensambla a mano y ya se admiten pedidos, con un precio de partida para el mercado español de casi 210.000 euros.